¿Crees que tu mundo está a salvo? Eso es una ilusión. Disfruta tus últimos momentos de paz. Ya escucharon lo que pasó en Londres. El culpable es de nuestros mejores agentes. Los comandantes cometieron un crimen que yo no puedo perdonar. Nadie de ustedes está a salvo. ¡Salgan ya! Ahora sí tengo tu atención. Solicito permiso para buscarlo. La flota estelar no aprueba venganza, Skirk. Tal vez debería, señor. Si lo hacemos, que sea ahora. Lo pasaremos. Si pasamos, cabemos. Debí matar a hombres y mujeres inocentes. Te voy a castigar por lo que hiciste. ¡Orre! Tiene más armas. Más hombres. Hay que disparar antes. Yo soy mejor. ¿En qué? en todo. En todo. El fin. Gracias por ver el video.